En toda esta semana, la lectura continua del Evangelio, que ha sido un poco saltada por las diversas fiestas, sobre todo por la fiesta de Santa Teresa de Jesús y por la fiesta de San Lucas Evangelista, ha estado en el centro este encuentro o desencuentro de Jesús con los fariseos. Y es una constante llamada a nosotros a vivir en la autenticidad de la fe. A vivir en la autenticidad de la fe. A no dejarnos llevar, como decía el Evangelio de ayer, con el que hemos comenzado, porque ayer no lo escuchamos para contextualizar el de hoy. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La autenticidad frente a la hipocresía. La verdad frente a la falsedad. Una vida completamente puesta en manos de Dios frente a una vida que en el fondo está sin Dios, que no se sostiene, que está hueca, que es una máscara. Y constantemente es esta llamada a que no vivamos nuestra fe meramente como algo exterior, sino que dejemos que el Señor nos vaya transformando interiormente toda nuestra existencia. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de amar, toda nuestra forma de vivir, para que a través de nuestros actos y palabras se exprese esta presencia de Dios. Esta es la obra que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Un hombre, una mujer nueva. Esto es lo que se ha significado en nuestro bautismo, con el agua. El hacernos hombres y mujeres completamente nuevos. ¿Y cómo podemos vivir esto? ¿Cómo podemos pasar de vivir una vida donde, como se suele decir, entre comillas, aunque no me gusta la expresión, muchas veces ponemos una vela a Dios y otra al diablo? Esta expresión que se suele utilizar. Que en el fondo queremos ser cristianos, pero no nos acabamos de fiar del todo. Quiero escuchar la palabra de Dios, pero en mi trabajo quiero regirme por mis criterios. Porque al final es imposible hacerlo todo según Dios quiere. Donde quiero escuchar la fe, pero luego acepto las ideologías de este mundo y pienso que se pueden cambiar los valores y las verdades que Dios ha transmitido, porque la sociedad los cambia. ¿Cómo poder vivir, por ejemplo, con cosas que nos pasan día a día? Que sí, yo quiero que el Señor me perdone, pero no estoy dispuesto a entregarle este rencor que tengo en mi corazón. Yo quiero que el Señor me mire con misericordia, pero despedazo con mis palabras cuando me siento a hablar con alguien a otra persona. Y cuando veo un defecto de alguien, aprovecho para hablar mal de ella, para criticar. ¿Cómo poder pasar de esta hipocresía que tantas veces podemos detectar en nosotros mismos a la autenticidad? Pues yo creo que la clave es conocer verdaderamente a Dios y entrar en una relación total de confianza en Él. O sea, saber que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Que a Dios no se le escapa nada de nuestra vida, que toda nuestra vida realmente está en sus manos. Dice, no se venden cinco pájaros por dos céntimos. O sea, dice, tienen un valor ridículo, ¿no? Dice, y ni siquiera de ninguno de ellos se olvida a Dios. Pues no tengáis miedo que vosotros valéis más que muchos pájaros. Si el Señor no se olvida de ninguna de sus criaturas, si como dice el Salmo, cuenta el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. Descansa en Él. No tengas miedo a declararte por Él ante los hombres. No tengas miedo a decir, yo no voy a entrar en esa conversación. No tengas miedo en el trabajo a decir, no, no, yo no hago cosas injustas. No tengas miedo a decirle, Señor, te entrego mi matrimonio. O te entrego la sexualidad a mi matrimonio. Te entrego esta realidad que por desconfianza quiero hacer trampas. Quiero intentar engañarme a mí mismo. Quiero poder entregar al Señor todo. Sin miedo. Sabiendo que Él nos va a asistir siempre. En esa conversación incómoda que se da en la mesa entre varias generaciones. En ese momento en que te dice, abuela, ¿y tú pagarés tanto? Y abuela, ¿y a tú qué te paráis que la Iglesia diga eso? Y que el Papa dita yo. ¿Y a tú qué te paráis de qué retor? Eso que a veces estoy seguro que en muchas de vuestras casas se da. Pues ahí dice, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Nuestra vida y nuestra vida en la fe y nuestra relación con aquellos que no tienen fe sería mucho más sencilla si realmente viviéramos esta confianza total con el Señor. Si dejáramos que el Espíritu Santo nos condujera. Si dejáramos de preocuparnos por tantas cosas que en el fondo, cuando tenemos muchas preocupaciones es que en el fondo estamos viviendo como si Dios no existiera. Como si nadie se ocupara de nosotros. Como si fuéramos nosotros los que lo tenemos que solucionar todo. Y la preocupación nos lleva a la angustia y a la tristeza y a los enfrentamientos y a veces a estar amargados o a agraer nuestro carácter a no tratarnos bien a guardar rincores en el corazón a estar haciendo cálculos constantemente de si me faltará, de si no me faltará de si tendré, de si no tendré de si pensarán mal de mí, de si no pensarán mal de mí de si harán. No os preocupéis. Valéis más que muchos pájaros. Dice el Señor. No os preocupéis. El Espíritu sugerirá lo que tenéis que decir de cada momento. Esta mañana os invito a que podamos en nuestra oración ejemplo de María vivir en esta confianza, Señor. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Jesús, confío en ti. Padre, confío en ti. San Pablo pedía hoy que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. para conocerlo de verdad y que ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza la que nos llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes. Si realmente descubrimos esto estoy seguro que las preocupaciones que hay en nuestra vida caen por su propio peso. Caen por su propio peso. Pues que el Señor nos conceda conocerlo verdaderamente para así poder más confiar en Él, poder más amarlo, poder más esperar en Él y poder seguirlo con más determinación. Que así sea. ¡Gracias!